En este caso me acompaña Gustavo Frederikin, Pro Secretario de Carabap. Vamos a hablar un poco de la situación, del campo, de las medidas que viene tomando el gobierno desde hace un tiempo ya, y de la recomendación desde Carabap hacia los productores. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Una vez más. Hola, muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar acá. No, encantado. Bueno, vos representás a los Pro Secretario de Carabap y desde Carabap, justamente, después de una reunión, se ha tomado la decisión de recomendarle a los productores no comercializar. Contame por qué. Sí, para poder hablar de esto, hay que irse un poco más para atrás. Dale. Contar un poco la realidad del productor, de lo que viene pasando, como para que el televidente también se ponga en órbita un poco de la situación, que en verdad muchos la conocen. Nosotros venimos ya de la campaña de FINA, de que principalmente en junín lo que fue trigo fue un desastre. El 70% directamente ni se cosechó, y lo que se cosechó con un resultado muy magro. Después tuvimos lo que es la cosecha de gruesa, donde si bien se cosechó, a diferencia del trigo, los resultados fueron muy malos. Entonces, más que nunca, el productor, la verdad que quedó en una situación muy complicada, fue una sequía extrema. Y bueno, de alguna forma, el productor, el bien más preciado que tiene es la mercadería. En este caso, hablando del productor agropecuario, es la soja, el trigo y el maíz. Y bueno, quedó muy poco margen. Y la verdad es que con la mercadería uno vive, uno paga las cuentas, invierte. Es el bien preciado que tiene. Entonces, hay que cuidarlo más que nunca, y más este año. En función de eso, la verdad es que vinieron algunas medidas de Massa, que arrancó con el ministro Massa, con esto de dólar soja, dólar maíz, dólar agro, que siempre fueron medidas distorsivas, intervención en el mercado, que supuestamente traían un beneficio, que era un beneficio pasajero, porque era por un mes, pero después caía. Y en este interín, todas medidas que de alguna venía una medida, después venía una contramedida. Yo recuerdo bien cuando todo esto arrancó, con el dólar soja 1, se le dio la posibilidad al productor de vendar. Y el productor, con buen criterio, con esto que estamos hablando, con su situación, le mejoran un poco el precio, y obviamente busca de alguna forma, tiene que pagar, tiene muchos compromisos que pagar, lo utilizó. Sí recuerdo que a los 20 días de realizada tal medida, vino una restricción del Banco Central, donde le impedían al que había hecho transacciones vendiendo la soja en ese periodo, impidiéndole hacer operaciones con el dólar, no poder comprar con el dólar MEP. Entonces ya directamente ahí fue como una apuñalada, porque te dieron, pero después te sacaron. Y en función de eso, decir que claramente todas estas medidas nunca fueron un beneficio para el productor. Siempre lo que buscó el gobierno es resolver sus problemas de reservas que están pulverizadas, el país económicamente está muy mal, está en una situación pocas veces vista, donde buscan recaudar como sea. Entonces, eso hay que dejarlo claro, no es que se busque beneficiar al sector, pero en el medio de todas estas medidas que a la vez traen distorsiones, como te decía antes, porque vos, ahora en la última subieron el maíz, pero si subieron el maíz, ¿a qué afectaron? Hoy por hoy tenemos a los tambos en una situación muy crítica, y el alimento está relacionado mucho con el maíz, subió directamente. Entonces, a la situación del tambero, que venía muy crítica, se la agravó con el aumento de precios. Que a la vez esto, que también, la palabra de masa también en algún sentido, es muy cambiante, porque cuando hizo el dólar soja 1, dijo, bueno, voy a hacer esta medida con respecto al dólar soja, porque el dólar, la soja se exporta del 92%, y el maíz, en cambio, la diferencia es que sí, se consume mucho en el mercado interno. Y en su momento dijo, no lo voy a hacer con el maíz, porque está muy relacionado con el alimento de los argentinos. Bueno, vaya contradicción, que lo último que se hizo fue un dólar maíz. Y en el medio, a los 15 días, que pasaron a paso, hubo una devaluación, donde ese dólar maíz quedó abajo de lo que fue la devaluación. Entonces, un poco lo que se recomienda, no es que de alguna forma, el productor sabe muy bien lo que tiene que hacer, y nadie le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer o no. Pero como defendemos a los productores y analizamos la situación, le estamos diciendo, piense bien antes de vender, analice la situación, porque en esta distorsión, en esta inestabilidad, en estas intervenciones, puede estar perdiendo su bien más preciado más que nunca. Es una manera, hablamos de lo que le puede llevar a pasar al productor si decide comercializar, obviamente que como vos decís, es una recomendación, cada uno hará lo que quiera, pero también supongo que es una manera de ustedes de protestar, o no. De alguna forma, sí, y lo que le estamos diciendo es, no estamos, porque obviamente... Porque si no se comercializa, tampoco contra plata al país, o sea, estamos hablando del sector más productivo, ¿no?, de la Argentina. Claro, igual lo que yo quiero decir es que obviamente que en algún momento hay que vender, porque si no me estoy contradiciendo mucho yo. Claro, sí, no, no, se entiende perfectamente. Lo que quiero decir es que piense, porque la verdad que es muy poco lo que hay, muy poco lo que tiene que el productor, los datos así lo indican, trate de hacerle mayor esfuerzo para ver cómo lo vende, de esperar, y un poco si es una protesta pidiéndole por favor aclaren la situación, no podemos estar con parche sobre parche, más parche, tapando, planteando realidades que no son. El productor lo único que pide, como el país en general, es reglas claras, previsibilidad, no queremos esta situación de que vamos, venimos, esta medida, lo otro. Tratar de que se normalice un poco el mercado y encauzar la economía, ¿no? Porque vos hoy te acostás, con una situación y mañana te despertás con otra, todos en general. Sí, exacto, que de alguna forma se le empieza a dar certidumbre, no podemos estar siempre pensando, antes era la elección paso, ahora es la elección de marzo, ahora es el plan platita, es todo, pensar en un interés propio, nunca pensar en el país, en salir adelante, y hay casos así que lo ameritan, antes podíamos, teníamos que irnos a Europa, ahora Uruguay no para, nos pasó en exportación de carne, Uruguay es más chico que Argentina, Brasil viene de una super récord de producción en soja, que todos decían, no, no va a llegar, tuvieron una producción, mientras nosotros teníamos una sequía, bueno, tuvieron la suerte de tener un clima favorable de 150 millones de toneladas de soja, que era impensado hace un tiempo, pero eso porque, porque hay políticas activas, pensadas hacia un productor que tampoco son activas de beneficio ni nada, es reglas claras, hoy por hoy el productor, la verdad que está en una situación muy crítica, una carga tributaria asfixiante, una brecha cambiaria que nos mata, porque hoy tenemos un dólar que es el verdadero, pero nosotros tenemos un dólar oficial que es totalmente, está mucho más abajo, a eso es decir, le agregamos las retenciones, que en el soja, las sojas son del 30%, y el productor, según un informe del FADA hoy, de lo que produce el 70, 80% se lo lleva el Estado, es muy difícil, y cuando viene la sequía, tenemos esta ley de emergencia que son paliativos, que no sirven de casi nada, que eso tenemos que cambiarlo en algún momento, son posponer impuestos, algún subsidio que no alcanza para nada, entonces claramente no es el camino, y lo contradictorio de todo esto es que uno lo escucha al ministro Massa, Alberto Fernández, que a partir de la sequía hablan con mucho énfasis del problema que le trajo al país el no ingreso, ellos hablan de 20 millones de dólares que hubieran ingresado si se hubiera producido todo lo que se tenía que producir, pero entonces uno dice, pero ¿por qué se le dan tanto de este relieve? Que yo también pienso que es así, creo que es un sector muy pujante, uno más de la economía que puede aportar mucho, como dicen los ejemplos de Brasil y Uruguay, ¿por qué todas las medidas son en contra del campo, intervenir en mercados, cerrar exportaciones de carne como se hizo en algún momento, restricciones, regulaciones, todo va en ese sentido que ya fracasó, o sea, hace 20 años que gobierna el Quirin, de los 20 años últimos el DICE fracasó en el que gobernaba el Quirinismo, utilizaron todas esas medidas y todas fracasaron, como fue en su momento la exportación, el cierre de intervención de carne y ya venía en la época de Cristina que cerraron y la carne no paró de subir, hubo pérdida de trabajo en los frigoríficos, pésima señal ante el mundo porque son mercados que se cierran y después cuesta mucho abrir porque uno de afuera no entiende que un día un funcionario burócrata venga y cierre las exportaciones, son mercados que cuesta muchísimo abrir y no se pueden de un día para otro cerrar. Bien, bueno, ayer hablaba con Alejandro Signorelli del INTA justamente por el tema del niño, que es una buena noticia que llegó para quedarse al menos los últimos tres meses de este año para ver si se podía cosechar ahora a mediados de diciembre lo último que se sembró. De alguna manera yo sé que no es milagroso pero bueno, se empieza a ver un poquito un rayito de sol y bueno, por lo menos si empieza a llover como debiera vamos a poder cosechar también como debiéramos y no a perder tanta plata. Se entiende que lo que se perdió es imposible de recuperar. No, aseguro que hay que ser positivo y pensar en que todo va a cambiar en ese sentido y la verdad que sí, yo la última lluvia la considero como un regalo del cielo si bien es cierto que esto no resuelve porque entender que de alguna forma con esta sequía volver a recargar todo el perfil no es con una lluvia. Sí, sí, lo que me decía Alejandro que los 60 milímetros que cayeron durante este fin de semana en realidad son 6 centímetros en la tierra. Exacto. Claro. No es menor y la verdad es que para el productor imagínate un poco lo que yo te decía antes pensá que yo lo que fue muy duro la sequía pasada otra sequía el productor no creo que resista y no quiero ser negativo es lo que yo hablo con ellos entonces uno viene con miedo del año pasado entonces ya estábamos en una situación crítica pensando no pasará lo del mismo del año pasado si bien se habla del niño a veces los pronósticos también le erran entonces había como un escepticismo del productor de decir no va a pasar lo mismo del año pasado y bueno esto la verdad que fue como un regalo del cielo como te dije antes esto ayuda mucho al trigo por un tiempo que los trigos estaban empezando a estar en estado crítico estaban empezando a necesitar agua pensá que los trigos se hicieron en no situación que los ingenieros anónomos recomiendan por esto que te digo de que el perfil no estaba recargado como correspondería pero bueno el productor necesitaba también sembrar trigo para poder cosechar algo en diciembre por el tema financiero y se sembró arriesgándolo entonces esto ayuda ni hablar que ayuda al pasto de la ganadería de la vaca de cría de los tambos de alguna forma hace que el productor ahora empieza a mirar la sembradora con más cariño para poder sembrar maíz que es lo que se viene antes ya la estaba mirando y pensando hoy no sembraremos maíz de vuelta entonces la verdad que si hay que pensar en positivo pensar que que el niño este como te dijo Alejandro que está anunciado de verdad efectivamente que dicen que es moderado efectivamente logre sus resultados y que volvamos a tener lluvia es lo que todos necesitamos es todo lo que queremos para los productores y para Argentina en general gracias Gustavo no, muchas gracias a vos hasta la próxima hasta la próxima